Actividades plásticas con pinturas, un taller de juegos lúdicos, uno de literatura... ...son algunas de las actividades que se pueden encontrar en la quinta edición de Pequeferia. La actividad que se está celebrando en el Parque María Cristina... ...ha sido desarrollada por estudiantes del Ciclo Formativo Educación Infantil... ...de 10 Levante principalmente. Esta mañana han acudido más de 200 niños... ...y esta tarde Pequeferia también se ha abierto al público. Bueno, pues este año la propuesta de Pequeferia es el Parque de los Colores... ...y básicamente lo que se ha hecho es un análisis del espacio... ...por parte de las alumnas, un poco con todo lo que se ha ido trabajando en el curso... ...y aprovechando los recursos que tiene el propio espacio... ...en este caso pues el viento, la luz... ...la propuesta de ordenación del espacio y de las actividades van en ese sentido. Es una sexta edición ya de esta Pequeferia... ...lo cual es un ejemplo de la consolidación de este gran proyecto... ...porque viene de mano del Instituto Levante... ...uno de los institutos que siempre apuesta por poner más en valor... ...el trabajo de sus alumnos y sus alumnas... ...a la hora de que muestren a la ciudadanía lo que ellos hacen... ...y en definitiva a lo que se van a dedicar el día de mañana... ...que es a trabajar en una escuela de educación infantil.